¡Buenos días! ¡Hello! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Sean bienvenidos! Hoy, lunes 14 de septiembre, nos toca el curso de matemáticas. Empezamos nuestra semana recargados. ¡Súper, súper, súper bien! Muy bien. Nos toca el curso de matemática. Y nos toca otro número. ¿Qué número será? A ver, aquí está. El tema de hoy se llama número. ¿Pero qué número nos tocará? ¿Se acuerdan? ¡Oh! A ver, vamos a ver. ¡Uy, Dios mío! A ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Son números? No, no. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! ¡Hay cuatro círculos! ¡Vamos a girar! Nos toca el número cuatro. A ver, vamos a palpar un ratito con nuestro dedo desde aquí. ¿Saben de dónde empieza el cuatro? De aquí. Dos trazos. Un trazo y dos trazos. Un trazo, dos trazos. Fácil, ¿no? Un trazo, dos trazos. Y si quiero trazar en mi manito, ¿cómo haría? De mi dedito pulgar empiezo, bajo y cruzo. Y otra vez bajo. De mi dedito pulgar, bajo, cruzo y bajo otra vez. ¡Muy bien! Bien, entonces, hoy nos toca el número cuatro. A ver, mis amores, vamos a agarrar un plumón y vamos a ver cómo puedo yo trazar el número cuatro. A ver, aquí primero vamos a contar, en este cartel negro, vamos a contar cuántos autos hay. A ver, todos me van a ayudar. Uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro automóviles. ¿Ya puedo trazar el número cuatro? No, no. A ver, primero vamos a prender aquí. A ver, como les decía, tengo que hacer dos trazos. Aquí hay un puntito rojo. Entonces, yo ya le puse témpera para que sea más fácil, ¿ya? A ver, agarro un poquito de témpera y desde el puntito bajo, otra vez. A ver, bajo y cruzo. Otra vez. Bajo, cruzo. Y desde arriba, otra vez, inicio, ¿no? Porque hay otro puntito. Así. A ver, otra vez, ¿ya? A ver, desde aquí. Bajo y cruzo. Desde arriba, bajo. ¡Uy! ¡Qué divertido! Es como una resbaladera. A ver. Bajo, cruzo. Y desde arriba me deslizo. ¡Uy! ¡Qué bonito! Otra vez. Bajo, cruzo. Y me deslizo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya estoy aprendiendo el número cuatro! ¡Miren este trazo! Recto. Otra vez. Recto. Y recto. ¡Oh! ¡Qué fácil! Y voy practicando muchísimo. Papá y mamá me van a ayudar a realizar el número cuatro. Y yo voy a hacer el trazo dentro. Puedo hacer con mi dedito o con la ayuda del pincel. Muy bien. Ahora sí, ¿no? A ver, vamos a recordar. Bajo, cruzo. Y otra vez desde arriba, bajo. ¡Uy! Muy bien. A ver. Entonces, ¿contamos cuántos carritos? A ver, vamos a volver a contar. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, vamos a poner el número cuatro. Yo voy a elegir mi plumón verde, ¿ya? A ver. Bajo, cruzo. Y otra vez desde arriba, bajo. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué hay aquí? ¿Hay cuatro paletas o cuántas paletas habrá? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro paletas y de diferentes colores. Son chupetes ricos, ¿no? A ver, otra vez ponemos el número cuatro, ¿ya? Igual como nos dice acá. A ver, ahora con el plumón marrón. Entonces, desde arriba. Bajo, cruzo y otra vez desde arriba me deslizo. ¡Uy! ¡Qué bonito! A ver, otra vez. Intentamos. Bajo, cruzo y... ¡Uy! Me deslizo. ¡Oh! Otra vez desde arriba. ¡Uy! Se está acabando la tinta del plumón. Miren, qué bonito. El número cuatro. Vamos a hacerlo hoy. ¿Qué les parece que la tarde nos encontramos y trabajamos nuestras hojitas del número cuatro, cuatro. Contamos en nuestra manito. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, mi dedito pulgarcito lo guardo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡Qué fácil! Miren, cuatro. A ver, nos quedamos viendo el número cuatro. Y nos vemos por la tarde, mis amores. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!